... ... ... Los españoles y los puertorriqueños se sentían como extranjeros pero suele pasar, es muy expansivo la... ...la useinclaria cubana ... un virus también ... En su historia también en la película hay muchas cosas, como se me subió, como se fue pasando, que estuvo en tríos, que fue un monopolista, todos los trabajos que pasó, yo creo que para, era bien pobre, creo que muchas de las artistas de Cuba de la época pasaron ese tipo de historias, yo lo tengo en la familia también con mi abuela, y si hay, si hay, luego yo creo que lo que yo pienso que Lilian ha logrado es engrandecer un poco más el nombre de la Lupe en general, porque en América la gente se centra más en lo que pasó al final de su vida, en cómo terminó y tal, y yo creo que de esta manera se le hace un homenaje elevando más quién fue la Lupe a través de su música y de lo que logró como mujer y como artista, rompiendo barreras, llegando a sitios, fue la primera mujer que pudo cantar en el y nada de eso en la historia, o sea, saliendo de Cuba, sin tener así un apoyo de nada, y yo creo que llegó hasta Johnny Carson, un programa que no hablaba ni bien el inglés, se ha musqueado y se intentó ahí, hizo reír al hombre, se paró, lo que loco, y yo creo que era una mujer que, pues, no le importaba, no tenía frenos, o sea, cualquier obstáculo ya lo vencía, y eso está en la película, de la mano de todos los directores y de grandes actores a mi lado, y eso ha sido una aventura en general, no lo cambiaría por nada, y en la música traté de no imitar a lo que ya estaba muy bien hecho por la Lupe, sino tratar de lograr el estilo de Yolanda, el estilo del personaje, que ni siquiera es totalmente lena, cuanto a mis cosas, sino que buscarle un poco, coger el espíritu de la Lupe, esa garra con la que ella, esa rabia, ese tormento con el que ella ha interpretado, y ponerlo a mi manera, y bueno, a la manera también de mi padre, que es un productor musical de la banda sonora, conmigo, y convertir canciones, que ella la hacía en bolero, le hicimos en salsa, que ella la hacía en, bueno, en soul, le hacíamos el I'm Fever, que es en Guaguancó, temas que cambiaran un poco lo que ya estaba hecho, pero siempre manteniendo las armonías y toda la estructura musical, que ella, pues, que se hizo, ¿no? Y me encantó hacerla, es un viaje por diferentes géneros de la música cubana, y mi voz por primera vez, es un poco la música que mi abuelo y mi madre han hecho, pero yo solamente era más romántica, más avalada, y me encantaba, feliz. Gracias. 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 Gracias.